hola amigos espero se encuentren súper bien hoy vamos a preparar una receta como siempre una receta sumamente fácil y muy sencilla vamos a hacer espaguetis verdes o espaguetis al pesto como algunos también lo conocen por este lado tengo aproximadamente casi un atado de albahaca esto me costó casi un sol que aproximadamente alcanza para tres o cuatro personas y como siempre vamos a comenzar mejor dicho con la cosa que nos va a demorar un poquito más en este caso vamos a utilizar espagueti puedes utilizar cualquier otra pasta ya sea fettuccini macarrones cualquier tipo de pasta en este caso voy a utilizar espagueti esto lo vamos a poner por este lado tengo una olla con agua hirviendo y vamos a comenzar a poner nuestro espagueti aquí le puedes agregar un poquito de aceite también le puedes agregar incluso sal para que vaya tomando sabor la pasta esto sí al inicio siempre es bueno moverle unos 30 o 40 segundos como para que la pasta no se pegue el espagueti sólo lo vamos a cocinar por seis minutos esto lo vamos a terminar de cocinar casi al final en la salsa pesto o en la salsa verde estoy sanco echando medio kilo de espagueti que alcanza aproximadamente para cuatro personas y por este lado mientras la pasta se vaya cocinando que va a tomar seis minutos vamos a comenzar a deshojar la albahaca vamos a poner todo en un recipiente vamos a utilizar sólo las hojas de la albahaca ok una vez que tengamos la albahaca sólo las hojas eso lo vamos a lavar muy bien para poder quitarle la tierra que pueda tener porque siempre trae un poco de tierra una vez que la pasta haya hervido ya seis minutos esto lo vamos a retirar del fuego lo vamos a enfriar con agua fría durante dos o tres veces para parar la cocción para que no se siga cocinando la pasta por este lado tengo una cacerola con agua hirviendo vamos a comenzar a blanquear la espinaca por un minuto el motivo de por qué lo blanqueo la espinaca es que si yo lo licuó de manera directo así en la licuadora crudo esto tiende a oxidarse a ponerse oscuro a ponerse un poco oscuro la salsa y no queremos que la pasta salga color oscuro queremos que salga verde por eso muy recomendable siempre si hagan este tipo de preparación con la albahaca siempre hay que blanquearle la albahaca se blanquea durante 40 segundos a un minuto de esta manera la albahaca cuando lo licuas y ya no se va a poner oscuro ya no se va a oxidar te va a quedar bien verde para el pesto o para cualquier otra preparación que hagas una vez haya pasado ese tiempo vamos a comenzar a escurrirlo lo vamos a enfriar con agua fría y también lo que recomiendo es separar reservar un poquito del agua de la albahaca para poderlo licuar también tiene sabor y el aroma que suelta la albahaca ahora sí por este lado ya tenemos ya la albahaca escurrida ya está un poco frío vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora para poderlo licuar muy bien de hecho hay muchos estilos hay personas que le saltean también es válido esas recetas esta receta es a mi estilo vamos a ponerle parmesano aproximadamente le estoy poniendo a casi cuatro cucharadas de parmesano si no consigues nueces o no consigues pecanas puedes ponerle incluso maní le voy a poner entre ocho bolitas aproximadamente de maní también queda muy bueno vamos a ponerle aceite de oliva aquí le voy a poner aproximadamente siete cucharadas vamos a ponerle por este lado había reservado un poquito del caldo de la albahaca vamos a ponerle casi como media taza esto lo vamos a llevar a licuar me estaba olvidando de comentarles algo si en caso no consigues queso parmesano sólo puedes trabajar con queso fresco o si tienes ambos puedes trabajar incluso con queso parmesano y queso fresco en esta receta voy a hacer con ambos quesos le voy a poner aproximadamente 50 gramitos de queso fresco realmente queda muy bueno esto lo vamos a licuar por 30 segundos más esto lo vamos a vaciar en un recipiente y como pueden ver la salsa realmente está bien verde ya muy difícil que se te pueda oxidar o que se te pueda negar si en caso te sobra la salsa sumamente sencillo lo pones en un tupper o una bolsa bien cerrado y lo pones a congelar esto te puede durar hasta cinco días o una semana esto lo vamos a dejar por un ladito y para acompañar nuestro espagueti verde vamos a acompañarle en este caso aquí tengo dos unidades de churrasco puedes acompañarle con cualquier otro tipo de carne con pollo puedes acompañarle incluso con cerdo con pescado el que prefieras tú en este caso vamos a ponerle con churrasco esto vamos a sazonar sólo con sal vamos a sazonarlo por ambas caras ya que el corte es un poquito grueso para que absorba bien la carne y vamos a ponerle también pimienta ok la pasta vamos a acompañar también con esto si es opcional ya es a gusto de cada uno en mi caso le voy a acompañar vamos a hacer una huancaina sumamente sencilla y muy fácil vamos a utilizar tres unidades de ají amarillo cebolla y un diente de ajos el ají amarillo vamos a comenzar a limpiarlo muy bien de hecho hay muchas técnicas de cómo limpiar ají amarillo hay personas que lo sacan con cucharas algunos cortan de esta manera pero de esta manera se me hace más práctico esto lo vamos a lavar muy bien con un poco de sal si no quieres que pica demasiado esto lo lavamos con agua durante 30 o 40 segundos lo sobamos muy bien para retirar el picante que pueda tener y de cebolla sólo voy a utilizar una cuarta parte sólo un diente de ajos por este lado tengo un sartén ya que está precaliente vamos a agregar un poquito de aceite vegetal vamos a poner nuestro ají amarillo la cebolla y vamos a ponerle el diente de ajos esto lo vamos a saltear sólo por un minuto a dos minutos que es una cosa sumamente fácil y muy sencillo siempre hay que estar moviendo porque para evitar que se pueda quemar porque no queremos que la guancadina salga oscuro listo en este punto ya está esto lo vamos a vaciar directo en el vaso de la licuadora para poderlo licuar muy bien vamos a ponerle queso fresco aproximadamente 50 60 gramos galletas soda unos cuatro cuadraditos vamos a condimentar y con un poquito de sal la sal si recomendable ponerle de poco en poco vamos a ponerle un poquito de leche fresca no leche en tarro perdón aproximadamente un cuarto de vaso esto lo vamos a tapar muy bien y lo vamos a llevar a licuar en este punto vamos a comenzar a rectificar si en caso está demasiado aguado vamos a ponerle un poquito más de galleta le falta un poquito más de sal una vez hayamos licuado muy bien lo que sí recomiendo siempre es pasarle por colador para retirar toda la piel que tiene el ají amarillo de hecho no es muy agradable comer de esa manera esto es la parte de la piel que de hecho cuando lo comes se te pega entre los dientes y no es muy agradable por eso siempre es bueno pasarle por colador de hecho que no te va a demorar mucho tiempo listo ya tenemos ya nuestra guancadina para poder acompañar ahora sí vamos a comenzar a preparar acá tengo una parrilla ya que está precalentado lo calentamos aproximadamente 1 o 2 minutos aquí voy a poner la carne si deseas también lo puedes hacer en un sartén no hay ningún problema vamos a agregar un poquito de aceite en este punto cuando está ahumiendo vamos a poner en nuestro churrasco vamos a ponerle también unos dientes de ajos esto simplemente está aplastado esto aporta mucho sabor unas ramitas de romero muy bueno para la carne esto lo vamos a cocinar aproximadamente de 3 minutos a 4 minutos por lado va a depender mucho de qué tan grueso es la carne ahora sí mientras la carne se vaya cocinando en la parrilla vamos a comenzar a hacer la salsa pesto y vamos a ponerle aproximadamente media cucharada de mantequilla mantequilla margarina el que tengas en casa casi media cucharadita también de ajos en pasta ajos en polvo ajos picados el que tengas en casa de igual manera esto lo vamos a cocinar durante 30 o 40 segundos en este punto vamos a agregar nuestra salsa pesto ya que está licuada le voy a poner aproximadamente tres cucharones de hecho nos va a sobrar casi la mitad vamos a agregarle leche fresca esto si le vamos a agregar de poco en poco le voy a poner también leche en tarro si tienes crema de leche también le puedes poner queda muy bueno pero en este caso le voy a preparar solo con estos dos ingredientes vamos a sazonar la sal vamos a agregar de poco en poco siempre probando para no pasarse esto lo vamos a cocinar aproximadamente 30 40 segundos ya que la albahaca ya está completamente bien cocido en este punto vamos a poner nuestro espagueti en este caso voy a preparar para dos de hecho también el espagueti sobró como para dos personas más esto vamos a mezclarlo muy bien si en caso se seca simplemente vamos a agregar un poquito más de leche puedes utilizar leche en tarro o leche fresca vamos a ponerle también un poco más de queso parmesano rallado o si no le puedes poner queso fresco también esto lo cocinamos unos 30 o 40 segundos más vemos que está sumamente jugoso en este punto vamos a comenzar a servir nuestra pasta por este lado tengo un plato y vamos a comenzar a servir vamos a poner por un ladito el churrasco por este ladito vamos a poner unas cuantas rodajas de papá esto es opcional puedes utilizar cualquier tipo de papá y vamos a poner nuestra crema guancadina un poquito más de parmesano como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta sumamente fácil y muy sencillo de hacer en casa ya sabes que si no estás suscrito al canal te puedes suscribir es totalmente gratis activa la campanita para notificarte cada vez que subamos un vídeo nuevo cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chaufa